Aviso, este top está basado en una opinión personal, si crees que hay algún juego que merezca estar en el top, dímelo en los comentarios. Ayer estuve pensando en que subir, si un análisis o la tercera parte de esta miniserie, y entonces vi que hacía ya bastante tiempo que no hacía ningún top, así que me he decantado por esta opción. Y tranquilos, que hoy no voy a poner ningún God of War, aunque he estado a puntito de hacerlo, eh, creedme, he estado ahí, 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 a puntito, a nada. Así que, una vez dicho esto, vamos con los 5 juegazos de hoy, número 5. Far Cry 3, se trata de un shooter en primera persona en el que un niño de papá y mamá se verán serios problemas y tendrá que madurar rápidamente para poder afrontar estos. Y ya está, ya, ya paro, ¿vale? No os digo nada más, que yo me conozco y seguro que me sale un spoiler. En cuanto a gráficos, no está nada mal, la verdad, en cuanto a la jugabilidad, todo correcto, pero lo mejor de este juego sin duda es Buzz, el puto loco, está muy mal de la cabeza este hombre. En serio, es un personaje que conforme avance la trama, vais a ver que está muy bien hecho en todos sus aspectos. Lo tenéis en Steam a 20€ y aparte también tenéis el Blood Dragon, que no está nada mal tampoco, de hecho, algunos visteis como me lo pasé a toda hostia en directo. Número 4, Game Defticon. En este juego tendremos que llevar a nuestra empresa de videojuegos indie al éxito, empezando desde abajo. Cuanto más avancemos en el juego, más opciones irán apareciendo y más se irá complicando la cosa. Empezaremos haciendo jueguecillos en un garaje y si lo hacemos bien, podremos llegar hasta desarrollar nuestra propia consola con el tiempo. Por el camino tendremos que ir descubriendo nuevas técnicas para mejorar nuestros juegos y también tendremos que ir contratando a gente. Lo bueno de este juego es que hay mods, lo que supone que si ya te lo has pasado sin mods, puedes instalarte alguno que te meta cosas nuevas y rejugarlo. Además, este es uno de los primeros juegos que analicé y el otro día estuve pensando en hacer una serie en directo de este juego. Yo lo comento así como curiosidad. Lo tenéis en Steam a 10€. Número 3, Fractured Space. Se trata de un MOBA con naves espaciales en el que nos enfrentaremos en partidas brutales de 5 contra 5 por tomar el control de la base enemiga. Lo más brutal de este juego son esos momentos en los que se juntan las 10 naves en medio del mapa y se produce una verdadera batalla épica con un despliegue de armas brutal. Hay muchísimas naves distintas que podemos conseguir conforme vayamos jugando y estas tienen distintas habilidades y roles dentro de las partidas. Realmente decir que es un juego que me ha enganchado desde la primera partida y lo tenéis a 0€ en Steam. Sí, es un juego free to play así que ya estáis tardando en ir a por él a darle caña. Número 2, Cities Skylines. En este juego tendremos que encarnarnos de dirigir, mejorar y hacer crecer nuestra ciudad. Podremos controlar y saber todo lo que pasa en la ciudad, incluido lo que piensan los ciudadanos. Esto nos ayudará a la hora de tomar decisiones en cuanto a los impuestos y demás cosas. Sin lugar a dudas, es un juego que engancha muy fuertemente porque a mí no me gustan nada este tipo de juegos. Pero es que aún así, sin darme cuenta, le he echado un montón de horas. Lo tenéis a 28 horas en Steam. Y de este juego, al igual que con Game Defticon, también había pensado en hacer una serie en directo. Número 1, Chivalry Medieval Warfare. En este juego libraremos fatias épicas por cumplir un objetivo. En las partidas podremos asumir distintos roles y podremos alternar entre distintas formas de luchar. Lo más épico de este juego son las situaciones en las que te acaban rodeando varios enemigos y te enfrentas a ellos al mismo tiempo y encima consigues sobrevivir. O las situaciones en que se junta un montón de gente en un mismo lugar y ahí vamos, se lía pardísima. Lo tenéis a 23€ en Steam y sin lugar a dudas lo recomiendo totalmente. Y bueno, eso es todo. En la descripción estarán los links a los juegos y en caso de que a alguno de ellos les haya hecho un análisis, os dejaré también el link al vídeo. Por último, comentaros como siempre que en la descripción tendréis mi Twitter por si me queréis seguir, mi Steam por si me queréis añadir, mi canal secundario de CSGO y un link para donarme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.